Así que ya no eres solamente el mozo, ¿ah? ¿Tú sabes, Coqui? Yo pensé que me había metido a estudiar administración de casualidad. Porque mi mamá me dijo, pues, no, estudié una carrera, ¿no? Yo pensaba que no era bueno en nada. Pero resulta que me equivoqué. Soy muy bueno en esto. Me alegro. Oye, mira, yo no soy un experto en estas cosas, pero el proyecto que has armado se ve bueno, ¿eh? Es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Ella está poniendo el billete y yo tengo que darle mis ideas. Bueno, si te falta yo puedo financiarte. No, no, por favor, Coqui, tú ya me ayudaste demasiado pagándome el instituto. Jimmy, Jimmy. Quiero verte triunfar. Ya. Ahí, chequea, chequea, me das. Me das tu alcance. Feedback. Y para ti siempre va a ser este. ¿Qué lees, mi amor? Mi amor, te lo iba a enseñar en la noche, pero... Ahí está. Perdón. Son algunas ideas que podemos implementar al negocio. ¿Algunas? Mi amor, estas son un montón de páginas. Sí, sí, he tocado varios temas. Por ejemplo, en el tercer capítulo hay un listado como de 50 proveedores que son buenísimos y mucho más baratos que lo que tenemos ahora. En el quinto capítulo hay una propuesta para mejorar el servicio de delivery y en la última parte hay un plano de lo que podría ser la distribución del segundo piso. ¿Qué? Sí, sí, pero acá lo puedes ver mejor. Mira. A ver. Mi amor, ¿qué me estás diciendo? No es nada profesional, no. Solamente es un trazo de lo que podría ser. Sí, pero según mis ideas, si las aplicamos podríamos ahorrar el 30%. Lo que significa que podríamos pagar la implementación de la mitad del segundo piso. Tendríamos al menos 12 mesas más. ¿Cuándo hiciste todo esto? Me ha amanecido varias noches. No te voy a mentir. Desde que me dijiste que sea el administrador del Gijón, no he hecho otra cosa que pensar en cómo ayudarte a convertir este en el mejor chifa de Lima. ¿Esto es...? ¡Ay, te amo! Eres un capo, mi amor. ¿Sabes que lo tengo a la señora Lee? Sí, sí, sí. Podemos decirlo, pero te explico mejor. Sí, 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 claro. A ver. ¿Ya? ¿Lo ves? Acá tenemos nuestras mesas. Esto estaría perfecto. Esta parte está vacía, pero... Nunca pensé jubilarme a esta edad. Papá, no te vas a jubilar. Tú sabes que al comienzo es así. Nos pasó lo mismo en el chifa. Pero tú vas a poner tu restaurante. Uno que lleve tu nómada. No, ya fue, hija, ya fue. Ha llegado el momento de decirle adiós a mis sueños. ¿Y te vas a rendir así? ¿Vas a dejar que un mal comienzo defina tu final? Ya no hay nada que hacer. He perdido el respeto de los paladares limeños. Peor aún. Ya nadie se acuerda de quién fue Diego Montalua. Nadie ha olvidado tus platos ni tu talento, papá. Solo tienes que refrescarles la memoria. Mira, ¿por qué no haces una semana de marcha blanca gratis? ¿O por qué no vas a un programa de televisión? ¿Programa de televisión? ¿Para qué, hija? Para hacer recetas rapiditas y económicas. Oh, ya está. Se acabó. Además, si quieres que te sea sincero, nada de esto tenía sentido sin ti. No me digas eso. A todos nos llega ese día en la vida en el que solo nos queda alegrarnos por los triunfos de nuestros hijos, envejecer y morir. Pobre Ratatouille. La verdad que sí, mano. Me dio harta pena. Y la comida estaba buenaza, ¿no sabes? No podemos negar que el hombre la conoce. Ojalá repunte. Sí, ojalá. Bueno, conmigo eso es todo por hoy. Bueno, todavía no te jates, por favor. Tengo algo que decirte. No, mañana, pero... No, no puedes esperar, hermano. Es bien importante. A ver, ladra. Voy a dejar el mototaxi. ¿A ver? Sí, mano. Esta semana, por ejemplo, no he podido hacer ni una carrera porque le estás poniendo todas las balas al chifa. Mano, este es mi proyecto con Ali. Y estoy recontrailusionado, ¿sí? Yo te agradezco. De verdad te agradezco, hermano, porque me has dejado tu negocio, tu legado. Pero las cosas están cambiando para bien. ¿Y ya no quieres ser un simple mototaxista? No, no, no es eso, hermano. ¿Te ha molestado? No, no, no. ¿Por qué me va a molestar? Al contrario. Me da gusto que progreses, que también hagas lo tuyo, así como yo hago lo mío, ¿no? Cantar. Gracias. Gracias, gracias, mi hermano. Sí, y de verdad, de verdad que estoy recontrailusionado. Me ha amanecido un montón de días preparando mi proyecto, todo. Ahí, ahí, ahí. No te he sentido. Ah, no, que yo estaba pegadazo, ¿ves, mientras tú roncabas? Entonces me tendrás que agradecer, ¿no? Que ronquidos te han inspirado. Ahora espero que tú me inspires a levantarme de esta decepción de mi gira argentina, hermanito. Tengo que resurgir y volver a ser Juel González. La leyenda. Tú eres la leyenda, hermano. ¿Pasió dejar? Sí. A todos nos llega ese día en la vida, en el que solo nos queda alegrarnos por los triunfos de nuestros hijos. hola. Mi amor, estoy aprovechando el tiempo para seguir trabajando en nuestro proyecto. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. ¿Por qué estás tan seria? ¿La señora Lidia no quiere que seamos socios? No, 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 no. Es más, todavía no hablo con ella. Quería que tú seas el primero en enterarse. ¿Enterarme de qué? Jimmy, voy a dejar el chifa. Mi papá me necesita. Tú viste lo mal que le fue ayer. ¿Vas a dejar el chifa para irte con tu papá? Ayer, cuando regresamos a la casa, Francesca dijo que cerraría definitivamente el restaurante. La noticia le cayó tan mal que mi papá ni siquiera se usó. Mi amor, verlo así me rompió el corazón. Y yo soy la única capaz de ayudarlo. ¿Alecí nuestros planes? No podía darle la espalda. Por favor, entiéndeme. No es que quiera hacerlo, pero es lo que debo. Si Francesca ya tomó una decisión, ¿no la vas a hacer cambiar de opinión? Todavía hay una esperanza. ¿Y qué esperanza le va a quedar a chifa sin ti? Van a estar bien. Están los tres. Mi amor, tú estás haciendo un excelente trabajo como administrador. La señora Elía es la persona más empeñosa que conozco y Bombillo, Bombillo se sabe todas las recetas a la perfección. Igual, si surgiera algún problema, yo vendría para ayudarlos. Dice, por favor, sé realista. Sí, este sitio no es nada sin ti, ¿ok? Tú eres la estrella. Van a estar bien. Confía en mí. Confío en ti. Así como cuando confía en ti para dejar el Francesca y venir acá. Estás tirando al tacho en nuestros sueños. No. Vamos a seguir trabajando con el objetivo de forjarnos una vida juntos, solo que en restaurantes distintos. ¿Pero no sería mejor hacerlo uno al lado del otro como lo planeamos? Sí, claro que sí. Pero hay cosas que no puedo controlar. Alecía, ayer te conté lo del segundo piso. Te dije todos mis planes, lo que me ha amanecido cada día para que este sea el mejor chifa de Lima. ¿Qué hago? ¿Me olvido de todo eso? Que yo no esté no significa que tengas que desecharlo. ¡Volvemos a lo mismo! Bueno, tú ya tomaste tu decisión. Te vas a ir, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Hablas como si me estuviera yendo del país. No me sorprendería. A lo mejor tu papá te quiere pagar un curso en el extranjero y te vas. No, eso no va a pasar. Y ya no sé qué va a pasar. Mi amor, yo sé que estoy quedando pésimo con ti, pero me preocupa él. Y sí, puede tener todos los defectos del mundo, pero es mi papá y me necesita. Haz lo que quieras, Alesia. No me hables así. No. Suerte de franchescas. ¿Qué pasando? ¿A dónde va, pelo flaco? Discutimos. No, pe, Alesia. Problemas personales fue lo del trabajo, pe. Haz lo personal, señor Ali. No, pe, Alesia. 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 ¡Gracias!